La Alcaldía Capitalina avanza con el plan de mantenimiento de cementerios previo al 2 de noviembre, Día de los Difuntos. En Managua hay cinco camposantos que son atendidos por el gobierno municipal. Este esfuerzo nosotros de atender los camposantos que tenemos en nuestro municipio de Managua es permanente. Nosotros a través de nuestro plan de inversión hay una asignación que va dentro de los 600 mil a más de un millón de Córdoba dependiendo del cementerio. En este caso, el cementerio general, estamos hablando de 39 manzanas. Aquí descansan más de un millón de hermanos y hermanas en este camposanto. Por lo tanto, son 160 mil el lote lo que tenemos en este cementerio. Es un cementerio, uno de los más grandes que tenemos. En la capital se contabilizan otros 30 cementerios comunitarios donde la población gestiona con la Alcaldía la limpieza y las autoridades atienden las diferentes solicitudes. Tenemos asignados a 120 hermanos y hermanas de nuestra Alcaldía. Esos colaboradores tienen en dos turnos, en la mañana y en la tarde, de lunes a domingo, venimos haciendo este esfuerzo de esta atención solamente en este cementerio. Desde el mes de septiembre ya prácticamente estamos finalizando con la atención de preparar este camposanto para recibir a esos miles y miles de familias que vienen a visitar a sus deudos. Estamos hablando de 700 mil, hemos contabilizado visitantes en este camposanto solamente en el cementerio general. Para el próximo año se tiene contemplado el desarrollo de un proyecto de construcción de un nuevo cementerio en Sabana Grande con 16 mil lotes. Mariano Oliraus, Multinundicias. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.